La gobernación del Valle sancionó al contratista encargado de la demarcación y señalización de la vía Cali-Candelaria debido al incumplimiento en los tiempos de entrega. La multa asciende a los 3 millones de pesos. El incumplimiento por parte del contratista de la obra llevó a que la gobernación le aplicara una multa cercana a los 3 millones de pesos, esto debido al incumplimiento en la ejecución y el tiempo de entrega. Se había adjudicado un contrato hace aproximadamente 4 meses, veníamos haciendo el seguimiento y reuniones permanentes con el contratista y siempre hubo un cumplimiento que no fue justificado de tal manera que 8 días antes de que se venciera el contrato, dentro del término que exige la ley, se citó a una audiencia para revisar el tema y se sancionó por incumplimiento del mismo ya que llevaba a esa fecha un 84 aproximadamente por ciento de atraso. El secretario de infraestructura del valle indicó que la demarcación es necesaria y urgente debido a que la vía es de alta accidentalidad. Es una de las vías que más aporta accidentalidad al departamento del valle del Cauca, era una vía que en las horas nocturnas, en lluvia, por falta de señalización y demarcación, pues venía generando un alto índice de accidentalidad. Por ahora el contratista tiene un mes de plazo para terminar la demarcación, el bacheo y la señalización en la que ya viene avanzando. El contratista reconoció que había cometido errores en su proceso del contrato y pidió finalmente que le diéramos un mes de plazo para terminar la obra. Hemos seguido haciendo el seguimiento. La obra es previa a la doble calzada que se implementará en la vía Cali-Candelaria y se intervendrán 29 kilómetros.